Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pila García y hoy les traigo todas las novedades de Heyday de la semana 34 del año 2022 en las Pili News. Esta semana tendremos un evento especial que abarcará casi toda la semana. Veamos estos eventos. Hoy lunes 22 de agosto y hasta el viernes 25 a las 7 y 59 de la mañana de la hora universal estaremos en evento especial global de pesca con motivo del verano. Todos los peces que captures con anzuelo durante el tiempo del evento se sumarán al conteo global de peso para conseguir la decoración especial por el verano. Conseguirás además en las marcas personales regalos aleatorios y tendrás la oportunidad de conseguir peces que solo aparecen en eventos especiales. Para más información acerca de este evento podrás ver el tutorial al resumen. El viernes 25 a partir de las 8 de la mañana de la hora universal iniciará evento de pedidos de camioneta con material de expansión. Algunas camionetas especiales aparecerán en el tablero del camión. Si las envías al regreso te darán monedas, puntos de experiencia y traerá un material de expansión de tierra al azar. Usa este evento si quieres conseguir material para ampliar tu granja. Para el sábado 22 de agosto iniciará evento de pedidos de camioneta de doble experiencia. Todas las camionetas que envíes en este evento te darán el doble de experiencia de lo que generalmente te entregan en un día regular. Puedes aprovechar este evento si tienes lleno tu granero o si deseas ganar experiencia para subir de nivel. Y finalmente el domingo 28 de agosto el evento será de barcos con potenciadores. Durante este evento todos los barcos llegarán marcados con un símbolo especial. Si lo envías completamente lleno recibirás un potenciador al azar y además los beneficios de siempre. Usa este evento si deseas conseguir potenciadores pero recuerda estos son entregados al azar. Generalmente son de 2 y 3 estrellas y deberás tener espacio en tu barra de potenciadores ya que ellos no se guardan solos. También mañana martes a las 8 de la mañana iniciará el derbi. El derbi de esta semana será el derbi floreciente. Las tareas de flor aparecen sujetas con una flor y el borde verde. Estas vuelven a aparecer en el tablón tras ser completadas e incluyen más puntos. Cada participante puede elegir la tarea una vez y pueden llegar a valer 400 puntos. Recuerda que esas tareas tienen un contador general que empieza cuando eliges la tarea por primera vez. Este no se reinicia y cuando se acaba el tiempo las tareas desaparecen del tablet. Para poder hacer la mayor cantidad de puntos deberás cooperar en tu vecindario para que todos estén coordinados respecto a qué tareas tomar. Hace 19 días dimos inicio al valle en la temporada 35 con homenaje a Chile. Inicia el 4 de agosto y terminará el 25 a las 8 de la mañana UTC. La decoración especial de este valle es el cerdo moai, inspirada en los moai de la isla de Pascua de los que te conté en un video especial. Para conseguirla deberás recolectar en tu valle 100 gallinas y 1100 fichas de cada color. Para poder lograr tu objetivo hoy lunes 22 de agosto tu valle deberá tener al menos 95 gallinas recolectadas y 1045 fichas de cada color. Y finalmente para el 25 de agosto antes de las 8 de la mañana de la hora universal deberás ya tener tus 100 gallinas y las fichas correspondientes para que compres el regalo especial que quieras conseguir. También nos encontramos en el día 22 de la temporada 21 del pase de la granja, una temporada con 31 días de duración. Las tareas de temporada se están activando los lunes y nos quedan 9 días más para realizar puntos si aún no los consigues. Las tareas de temporada entregarán 85 puntos cada una y las tareas diarias comenzarán a entregar 5 puntos cada una para finalizar el mes. Para el camino gratis de este pase tendremos el beneficio gratuito la ayuda extra a los visitantes del pueblo que se activará a los 225 puntos, una pieza de rompecabezas se activa a los 20 puntos, un tiquete de pollito activada a los 525 puntos. La decoración gratuita de agosto es el molinete entregada cuando completas los 575 puntos, mientras que los premios especiales del camino pago de este mes serán El barco de jardín entregado a los 20 puntos, dos tiquetes de pollito entregado a los 60 puntos, el sombrero será el casco de safari, podrás usarlo en tus animales al llegar a los 225 puntos. El adorno personalizable se activa a los 300 puntos y será un adorno senador, estos adornos solo pueden ser recibidos si tienes nivel 71 o superior, por lo que si eres de nivel menor recibirás monedas en este punto del pase. La segunda decoración del camino pago del mes será el stand de cometas, que se activará a los 525 puntos, la decoración especial de pollitos de este mes es el pollito pescador de madera entregada a los 575 puntos. Si quieres comprar el pase de la granja de este mes y quieres apoyar a este canal, recuerda que mi código de creadora es Billy Tutoriales, este apoyo no te cuesta más a ti y así puedes aportar un poco al canal. Para finalizar estas noticias no olvides que Maggie viene a traernos 3 modelos al azar para que puedas cambiar el aspecto de la casa, también repartidor y tienda de la carretera, para ello puedes utilizar monedas, diamantes o tiquetes según el modelo que aparezca, también puedes reinstalar un modelo ya comprado con el 75% de descuento. Tampoco olvides agregar, cada lunes te trae 3 nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja, Pueden incluir material, potenciadores, permisos de ampliación, adornos especiales o barriles. Y hasta aquí toda la información de esta semana en Heyday, si te fue útil este video dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos, si llegaste de casualidad no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.